del cuarto de charlas y aparte y la parte de afuera porque cada día somos más y güey dice me duermen los dedos para poner tanto nombre, bueno ahí está el saludo para Freddy Reina, el rey de Chiquichá, Valgallo Sonidero, el Chuchín, el rey del Huepa, Paco de León bueno pues vamos a proyectar algo de más música, algo sabroso, sabroso también para todos los amigos que ya nos acompañan hoy en esta transmisión bueno pues vamos a proyectar este temita sabroso para toda la gente que nos acompaña se llama y se titula Quiero Hacerte el Amor, ahí está para todas las chicas guapas que ya nos acompañan en esta transmisión, ahí está en especial para Jade Paola y para todas, en especial dice el amigo Foris para todas las chiquitas lindas que nos acompañan domingo 31 de enero, Santa Cruz Satisafán, Colonia La Libertad, la presencia del padrino Sensación Caney el auténtico sabor de la cumbia mexicana ahí está por el Pato de Chaumetla apayando al destructor Omega desde Chicago, gracias Pato saludos hasta Chicago subele al destructor, dice Jade Paola mi amor, hoy quiero hacerte el amor, mi amor quizá para la amiga Jade Paola, a la voz yo solo te pido tu corazón hoy quiero hacer el amor, mi amor yo solo te pido tu corazón yo solo te pido tu corazón ahí está para el chuchín compañero vaquero ay, 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 ay mamita yo te quiero amar buenos días mi vaquero de parte del rey del huepa ay, mírala que linda está ay, 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 ay ay, mi vida yo te quiero amar ahí está para Sonido Omega que dice del amor mandale saludos a la INE, a tus amigos, a tus sobrinos ahí está para ese pelos ese a la INE, ese gordo ese Juan Carlos y todos los sobrinos de Chome échale sabroso le gustan los hombres gallito de parte de Paola dice hoy quiero hacerte el amor, mi amor hoy quiero hacerte el amor, mi amor yo solo te pido tu corazón yo solo te pido tu corazón ahí está el saludo para José la Telerita Bernabé por mi amor, hoy quiero hacerte el amor, mi amor yo solo te pido tu corazón ahí está para ese Magnum te pido tu corazón la Pris y la Laurita esta noche, este día ahí está para ese Freddy Reina ay, ay, ay mirada que linda está ay, 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 ay mamita yo te quiero amar ay, 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 ay mirada que linda está ay, 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 ay mi vida yo te quiero amar ay, 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 ay mirada que linda está ay, 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 ay mamita yo te quiero amar Ay, 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 ay Mírala que linda está Mírala sabroso Quizá para toda la raza de Chometla esta noche Este día, perdón La costumbre de trabajar todas las noches, ¿eh? Ay, 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 ay Bueno, dice, saludos para el Lalo, David Herrera Que se pongan a trabajar De parte de Fren Gómez, el gancito Bueno, pues ahí está el saludo para Johnny Bandera Para el amigo Freddy Reina Que ya nos acompañan en esta transmisión Bueno, pues vamos rapidito, rapidito Porque el tiempo apremia, así que Vamos a proyectar algo De la música sabrosa Que nos dice Más o menos así Se llama y se titula Para todas las chicas guapas Condéname a tus besos Esto va dedicado para todas las chicas Que ya nos acompañan Hoy en esta bella transmisión